La muralla china también es conocida como el cementerio más largo del mundo. Esto es debido a la exigencia sobrehumana de los trabajos y a las largas jornadas laborales de los obreros que construyeron la muralla, por lo que muchos de ellos murieron durante su construcción. Ante la imposibilidad de llevar a todos los cadáveres a un cementerio tradicional, dada la lejanía de la muralla de las principales ciudades, a la mayoría de ellos se les enterró en las inmediaciones de la muralla china, distribuidos de punta a punta. ¡Gracias por ver el video!